¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo viene un boss? Por favor, un boss Y quiero ver los bosses, tío A ver, seguimos Eh, what? Ahí va, ¿y esto? Pues nada, ¿no? Nada, secretitos Esta base está cerrada Estáis en medio Me llamaba muchísimo la atención Que estuviera traducido El... Los diálogos Pero no Ah, vale Pero no los textos de los ítems Y las habilidades, ¿sabes? Eso me llamó poderosamente la atención Uh, habrá que mejorar La habilidad de la curación, eh Me cura súper poquito Madre mía Gestión de agro Cuidado, el de la metralladora Gestión de agro, papá Cuidado, eh Hay que hacerse a la... La estática primero Que si no te abren el pechito, loco A ver Voy a copiarme un poco El dash ese no me convence del todo, eh O sea, lo uso y tal, pero... ¿Vale? ¡Pum! Toma la boquita Vale, esto hay que asaltarlo Pero hay un botón abajo ¿Qué hace? Soy una máquina, loco No sé muy bien qué hace eso Pero hay que seguir Ese es élite, ¿no? ¡Ahí va! ¡Qué hostias! Vale No sé qué me ha dado Tarda mucho en recargarse la curación, eh O sea, tarda un montón Coño, el fuego Estoy hecho un pro ya Estoy hecho un pro Vale, ¿esto qué es? ¿Esto es una habilidad nueva? Vale, pero dime lo que es Dime lo que es Puerta No puedo verlo, eh Eso solo puedo verlo en... Ah, mira, carga de habilidades Truque de habilidades rutinas de carga ¿Cómo? Truque de habilidades rutinas de carga en el oratorio O sea, cambia las habilidades En... Así No comentemos más La traducción, eh Que me da... Me da un síncope Ah, mierda Me he caído Lo que quería decir ese mensaje Es que puedo cambiar mis habilidades En... En la base Vamos No, me he vuelto a caer Estúpérate Que lo estoy pasando mal, eh Lo estoy pasando un poco mal Vale Vamos y cambiamos las habilidades A ver... A ver qué habilidad me han dado Porque el dash este no... No lo uso yo mucho, eh Creo que la mayor utilidad que tiene Es la de... Desplazarte en el aire ¿Ves? Así Pero poco más La oratoria Vale, aquí Me han dado esto Estrella nueva De rienda suelta A un ataque de área Que trata 25 daño A todos los enemigos A ver Mola ¿Está guapo? ¿Está guapo? Vale, lo que tengo una duda Y es si seguir hacia abajo Seguimos hacia arriba ¿Sabes? Es que puedo ir o por abajo O puedo ir por arriba Yo creo que voy a ir por abajo Bueno, no es la mejor forma de castearlo Parece Me están curtiendo, tío Me están curtiendo un montón Vale, ¿esto qué es? Ostias Me ha vuelto a caer Toma Ah, sin munición Bueno, les he bajado bastante Están tocadísimos Se viene Vale, buena Pues acaba de curtir Pero el pecho De una manera exagerada Ese tío Joder 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 ¿Qué me ha dado? Tío Daseale No me deja dasear He intentado dasear la torreta Y no me ha dejado ¿Dónde estoy? Ah, vale Bueno Primera es que me matan No pasa nada ¿Cómo vendía? Aquí, ¿no? Vamos a vender todo 23 La escopeta, fíjate Que no me hace mucho tilín, tío Vale, cantidad de cosas inútiles ¿Me mejoró la pechera? Vale Anillos, lo mismo Y aquí Lo mismo Me quedo con este De hecho, creo que voy a mejorarme El que tengo puesto 10, 180 720 1600 Nah, venga Está bien así Me gusta el sistema de progresión Sí Me gusta Porque depende de cuánto farme Eso está bien En juegos como este En juegos de farmear Vale la pena Eh, no sé seguir por arriba Voy por abajo esta vez Voy por abajo, gente Pero algo me dice que hay que hacerse En las dos zonas, ¿vale? Tanto la arriba como la de abajo Así que bueno Como posiblemente Acaba haciéndome ambas zonas O me haga falta Algo Joder, una torreta ¿En serio? ¿Aquí? Vale Me están curtiendo La cabecita Cuidado Espérate Vamos a gastar la cura ¿Se pueden mejorar habilidades? Se está complicando, eh Ya no es tan sencillo Como antes Se está complicando aquí la cosa Muérete Es que me están partiendo el pechito Necesito reunir Más Para curarme bien Hija ¿Quieres engancharte? Vale Mierda, sin munición Qué putada Vale Uh Qué bien lo he hecho Vamos, let's go He quitado la primera barrera Sí, hay que hacer las dos zonas Parece que sí He quitado una Pues queda la otra Hay que hacerla La otra es más complicada Pero bueno Aquí me curo Ah, no, no me curo Solo te puedes curar Cuando la descubres por primera vez Vale Lo bueno es que ahora tengo más poder Gracias al anillo Y algunos los puedo guanchotear A los de los báculos Los puedo guanchotear Que antes no los podía guanchotear A esos Ah, no Aún no los guanchoteo con combo Aún no los puedo guanchotear con combo Pero bueno A ese sí Me pego Ah, me ha dado La torreta Voy a morir otra vez Tío, estas zonas se las trae Lo bueno es que aquí puedo Abusar Vale, buena Vale, buena, 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 buena Ey, me han dado algo azul ¿Era algo azul? Ah, un rifle Vale, no Eso no me ha dado Tío Vale Voy curándome poquito a poco Tú, pero por aquí había algo, creo Por aquí había más gente Hacia allí Hacia allí Por ahí arriba Me quemo Joder No te puedo creer Chaval No te puedo creer Me he muerto justo en el final Es que es todo De verdad Estoy muy enfadado ahora mismo Estoy muy enfadado ahora mismo Tío Me odio Esta zona me está dando Todo el asco Vale Es que he gastado toda la curación ¿Sabes? Al principio Porque me he comido Las hostias de esos tíos Se mueren con el fuego Esos tíos, creo Vale Ahora voy bien Ahora voy bien, ¿eh? Hay que ir con calmita Correta Dios No puedo Dasear la torreta O sea No puedo pasar por debajo De la torreta con el dash ¿Entendéis lo Lo que quiero decir? Ah, no mueren con el fuego Si no mueren con esto Vale La puta torreta Cuidado con este también Vale, buena Esta torreta A los cojones No puedes pasarle por debajo Eso es una putada Es que está puesta a mala hostia Aquí, ¿eh? Está puesta a muy mala hostia No me jodas Espera Vamos a curarnos Mierda Buena Me menene ¿Puedo? Por favor Y eso Me explicas como Como Ay, Dios mío Tío Me estoy estresando Con este juego Me estoy estresando Unos niveles Que También hay que decir Que estoy yendo un poco rápido Lo típico ¿Vale? O sea El típico mío Que voy Pero creo que hay ataques Que no se pueden Dogear O sea Ese tío ahí ¿Cómo lo dogeo? Voy a dejarme el anillo otra vez Al menos Solo me queda un camino Al menos solo me queda ya un camino Porque no creo que tenga que volver a hacerlo todo, ¿no? Las puertas están abiertas ya Tengo ya dos puertas abiertas Tengo esta ¡Uy, va! Vale Ok Vamos bien ¡Ugh! A ver Tengo que usar la curación Para que se vaya recargando Que se vuelva a recargar ¿En serio? ¿No tengo daño suficiente Para matarle de un combo? Eso es una putada Vale, por arriba ya fui, ¿no? Ah, no Es que por aquí no hay nada Está bloqueado el camino El único camino es este Vale, feos Vale, ok ¿Esto qué es? Emblema Ah, vale Me muero Gerier, por favor Vale, buena Un poquito de vida Bien Bien, bien, bien Lo conseguimos Lo estamos consiguiendo, ¿eh? Pero bueno Perdona No te creo Vi a uno ahí No lo vi No puede ser, tío Estoy perdiendo Estoy perdiendo los estribos Con esta zona ¿He llegado a activar el... ¿El ese? ¿Lo he llegado a activar? Lo active Vale Tío, estoy aprendiendo ya los nervios Vale, estupendo Dejadme en paz Hostia, pedrín ¿Qué son esos golpes? Hostia, pedrito Pedrito Madre bendita Vaya Vaya, bichos No, me he caído ¿A dónde? Ah, vale Aquí hay un secreto Ojo Ojo ¿Qué es esto? Un arma épica ¿Qué me han dado? De 23, 22 Vale Este es un revólver 10% de probabilidad De infligir parálisis 3% de probabilidad De infligir plaga Esto va a ser mejor, ¿no? Porque además es un revólver Ataca más veces Me gusta más Creo que es mucho mejor Es mucho mejor Me lo quedo Buenas, Javier Buenas Buenas Oye, honestamente Me gustaría ver algo distinto En el juego Llamadme hater Pero me gustaría ver algo distinto Ops Vale, me voy a curarme Es hora de poner fin a esta matanza De una vez por todas Hostia Esto huele a vos Aquí huele a vos Esto sí que es vos, ¿eh? Esto es vos Esto es vos El pajarraco El pajarraco de antes Vale A ver los patrones de ataque Coño, que mordisco Cuidado Cuidado, ¿qué va a ser? Perdona, perdona ¿Qué me está haciendo daño? Vale, he echado a volar otra vez Ah, los pinchos estos Uh, me ha caído uno en la cabeza Aguanta bien, ¿eh? Coño que se aguanta bien Si no le he quitado ni la mitad todavía Cuidado Uh, esto es nuevo Excuse me No le he quitado ni la mitad de la vida Ni la mitad de la vida Ja, ja, ja ¿Qué coño, tío? Necesito un arma mejor, ¿eh? ¿El Bracamarte será mejor si la mejoro? Tiene más DPS, creo ¿Cómo es el Bracamarte? Muy lenta, tío Escucha, que ya no puedo Ah, vale No, voy a quedarme con esta Voy a mejorar una de esta Voy a mejorar mi armadura Voy a mejorar una del anillo El emblema está casi a tope ya Voy a mejorar la pechera otra vez Vale Voy mucho más fuerte que antes, ¿eh? He mejorado un poco el nivel ¿Tengo que volver a avanzar todo eso Hasta llegar al boss? ¿En serio? A ver, ahora estoy mucho más fuerte He mejorado todo un montón Tengo mucha más vida Hago más daño Tengo que volverme a hacer esta zona Pero bueno Que poco me quitan, ¿no? Ahora Tío, el fuego ese ¿Cómo coño lo esquivo sin que me revienten? Venga, aprende a jugar, bicho Vale Vale, buenísimo Lo bueno es que creo que no es muy difícil de llegar Allí ¿Verdad? De hecho, estamos aquí al lado ya, creo No 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 Hmm, meto bastante bien El único problema es mi arma, tío O sea, la espada Me encantaría un arma distinta Lo que no sé si Sabes, si las que me están dando ahora, si las mejoro Son mejores que esta Como la tengo de nivel 5 Las animaciones son buenísimas Le meto mucho más que antes, eh Le meto, vamos, muchísimo más que antes Sin ninguna duda Le meto muchísimo más que antes Hostias Vale ¿Qué? ¿Y cuántas veces hace eso? ¿En serio? Coño, tío ¿Pero cómo esquivo eso? Vale Vamos a curarnos No es difícil Ok Ah Buena, lo he esquivado Eres muy pesado Uy ¿Y esto ahora? A que ahora me hace el mismo ataque de carga Pero con peñascos No sé cómo esquivarlo Porque, claro No sé cómo esquivarlo Este, tío Ah, siguen cayendo peñascos infinitos Noo Déjame matarte Porfa Me están matando Me están matando los putos peñascos Tío Me va a caer un peñasco Y me voy a morir Hostia Qué injusto, tío Esto es un poquito injusto, ¿no? Me está pareciendo un poco injusto, ¿no? A ver Una de las etiquetas que tiene el juego en Steam Es difícil ¿Vale? Y me estoy dando cuenta de por qué Pero O el boss tiene demasiada vida O la habilidad esa de cuando se lanza por ti Es súper complicada de esquivar Y tiene una hitbox bastante mala Porque aunque Aunque le esquives Tiene una hitbox muy amplia Coño Me quiero mover Vale Por Dios Cómo he tapado esto Al borde a la muerte Al borde a la muerte Buena Que no me mate el fuego, por favor Bueno, es que antes del boss me curo entero Vale Vale Venga, va gente Concentración Es que la última fase es muy jodida Porque es Todo a la vez Las ráfagas de viento Los peñascos Quita como que muy poco, ¿no? Esa habilidad Vale Vale Es que no le pudo ver Entonces no sé Cuándo lo va a hacer Vale 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 He encontrado la forma correcta De esquivarle Joder Creo que he encontrado la forma correcta De esquivar esto Vale Vale No bajes Hijo de puta Es que no le veo Tío No veo No sé cuándo lo hace Al pozo No tiene sentido este boss, tío Es que no puedo No sé Tengo que intuir Cuándo él va a ser la tacleada ¿Sabéis? Tengo que intuirlo Porque no le puedo ver Entonces, claro No es solo saltar Porque la hitbox es súper amplia Tengo que montarme la misma forma Y saltar arriba Intuyendo cuándo va a cargar Y además En la última fase Evitando los peñascos Me parece un poquito XD La verdad Va, me envene No me da igual Si me quitan Joder A ver, no es como el Dark Souls Que pierdes todas las almas, ¿eh? Vale Ay Me lo he comido Vale Vale, al borde a la muerte Ok Vale, gente Cuarto intento Este será ya La definitiva, ¿no? Esta digo yo Que es la definitiva ya Ven aquí Va, lo he reventado Joder Joder Vale Me ha dado Me ha dado Ok Vale Vale Creo que más o menos Sé cuándo va a serlo Porque va como rápido Vale Vale Ya sé cuándo va a serlo ¿Veis? Ahora va a serlo Se me caen peñascos encima No, no 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 Le tengo Le tengo Le tengo Si aquí moría Era culpa mía He tardado cuatro Enfrentamientos En entender Cuando el Pajarraco cargaba ¿Vale? O sea, el tío va volando Tranquilo Pero cuando va a cargar Vuela más deprisa ¿Sabes? Va al sitio Y carga Entonces Me ha costado Infinito Entender eso Culpa mía Me ejecutaron Oh Puedo cargar en el aire Qué guay Vale Fantástico Oye, oye, oye Hay algo de arriba Creo, eh Un momento Madre mía Chaval Qué ojito tengo Qué ojito tengo Papá ¿Puedo ir por abajo? No Uf Lo que me ha costado Entender eso Llamadme imbécil Si queréis La oscuridad nocturna Patio Vale, vámonos 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 Este juego Se las trae A ver Qué me dio el pajarraco Me dio algo interesante Uy, qué es esto Dagas Y me ha dado una espada nueva Espada corta Nada Es como Es como la mía No me ha dado nada Interesante No sé si mantener las dagas Voy a mantener las dagas Vale Para subirlas de nivel Y ver cómo son Que igual molan ¿Sabes? Voy a vender todo esto Voy a aleviarlas A ver qué tal son Tío Y nada Que viene ahora El patio Vale, lo voy a dejar aquí ¿De acuerdo? Me he frustrado un poquito Con esta zona Y con este puto boss Pero bueno El juego me está gustando Me está gustando Espero que vosotros también Nos vemos en el siguiente Chao Chao Chico 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 Gracias por ver el video